El martes de la semana pasada en Ginebra, Suiza, se llevó a cabo una sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en la que nuevamente la alta comisionada de Naciones Unidas Michelle Bachelet y decenas de países se pronunciaron de forma categórica condenando las violaciones de derechos humanos por parte del régimen de Daniel Ortega. De esa manera la ONU rechazó los alegatos del régimen que a través del vicecanciller Valtrak Janske intentaba justificar la represión y el estado policial. Yvette Munguía conversó con la doctora Vilma Núñez, presidente del CELID, quien estuvo presente en el Consejo de la ONU y nos cuenta la historia. Doña Vilma, cuéntanos un poco cómo se percibe la crisis que hay en Nicaragua en el Consejo de Derechos Humanos de la Nación Civil. Sí, bueno, yo creo que el punto y la situación se mantiene en agenda. Se mantiene en agenda precisamente porque la alta comisionada puso en práctica durante todo el año el contenido de la resolución que le mandató precisamente un monitoreo permanente seguido de tres informes que fueron el último presentado ahorita en el 43 periodo de sesiones y donde se informó a la comunidad internacional y al Consejo la situación de Nicaragua. Nosotros valoramos el discurso o el informe oral de la alta comisionada como bastante exactivo para el espacio que tenía y que abarcó prácticamente todos los aspectos y todos los sectores que han sido víctimas de la represión. Valoró las expectativas que hay, las pocas posibilidades también y la necesidad sobre todo de seguir que el Consejo la siga autorizando para seguir monitoreando. Sin embargo, el gobierno de Nicaragua, específicamente el vicecanciller Valdez, sigue negando que en este país se violan los derechos humanos. Lo notamos un poco inseguro, un poco inquieto, eso es nuestra valoración, nuestra apreciación compartida con otros presentes y bueno, fue una repetición, empezó descalificando, desconociendo, recordando que el mandato de la alta comisionada lo habían desconocido en la ocasión anterior y se dedicó a continuación a prácticamente transmitir todas las mentiras y todas las valoraciones. Hubo un momento en que a mí personalmente me parecía que estaba hablando de otro país y no de Nicaragua. Sin embargo, su intervención lamentablemente no se quedó allí, sino que a continuación, en otro momento, violó completamente las normas de protocolo y que rigen el comportamiento de quienes participamos en las sesiones del Consejo. Ostensiblemente, él sacó su celular de donde estaba sentado en el lugar de Nicaragua. Nosotros estábamos más o menos como a dos líneas de asiento en el lugar que nos correspondía como ONG y se dedicó a tomarnos fotos, a tomarnos fotos de manera ostensible, repitiendo prácticamente la labor de que hacen los paramilitares en las calles y en todas las actividades aquí. Fue verdaderamente lamentable porque se exhibió nosotros en la reunión bilateral que esta delegación del CENIR con las madres y con DILON tuvimos con la alta comisionada, se lo hicimos saber. Y entonces ella le dice que no es adecuado y que le iba a pedir, le pidió al presidente del Consejo de que hiciera un nuevo llamado a los estados para que se dejara de hostigar y le garantizaran la seguridad a las personas que llegan a rendir la información necesaria al Consejo. Fue verdaderamente lamentable el comportamiento, pero a nosotros no nos intimidó. Ahora, ¿qué pasa con ustedes cuando son fotografiados? ¿Son amenazados o les exponen su seguridad en ese momento? Fíjate que nosotros ya como que no les tomamos, yo personalmente no les hago caso, ¿verdad? A pesar de que considero que ya prácticamente el teléfono celular se ha convertido como en arma de reglamento no solo de la policía, sino que también de los paramilitares que andan actuando y ahora, asustadísima, veo que ella también es un instrumento de trabajo de los diplomáticos a nivel internacional. Sin embargo, esto causó una gran preocupación en los organismos internacionales que nos apoyaban en esa actividad. Por ejemplo, la Federación Internacional de Derechos Humanos, con mucha preocupación, junto con RAIS e Igualdad. Entonces, la federación se tuvo que dirigir previendo cualquier situación a nuestra llegada al aeropuerto. Nosotros le dijimos que no, que no se preocuparan, pero ellos insistieron y enviaron cartas a dos embajadas aquí, a una misión diplomática y una embajada, pidiéndoles acompañamiento y vigilancia, sobre todo para mientras entrábamos. Ellos cumplieron con la petición de la FDH y nos llamaron pidiendo no hubo problema, no hubo problema. Ahora, usted también se reunió con el representante de la Unión Europea en el Consejo de Derechos Humanos. ¿Cómo perciben ellos, o cómo percibe él la crisis que hay en Nicaragua? ¿Por qué aún no se ha pronunciado el Parlamento Europeo después de que anunciaron posibles sanciones al régimen de los países? Nos reunimos con el representante de Derechos Humanos de la Unión Europea y otras dos funcionarias, y fue una reunión, además de fraterna, de muy abierta, de muy clara. Nos dimos cuenta que están completamente informados de la grave situación que vive Nicaragua, de los retos que representa para la comunidad internacional seguir apoyando y su disposición a hacerlo. Entonces, nos parece que fue muy importante. Pero la preocupación de la Unión Europea la venimos viendo desde que estuvieron acá los europeos diputados, que visitaron a los presos políticos, se comprometieron a presionar, pero vemos que se ha quedado en discurso. Sí, es que fíjate que la Unión Europea no es como decir una sola instancia, hay diferentes cosas que la componen. Y, por ejemplo, nosotros pensamos que quienes pusieron primero el dedo en allá con la visita inicial fue la delegación de parlamentarios que tuvieron oportunidad de entrar y hablar con los presos políticos y todo aquello. Después de allí ha seguido una gran presión. Y consideramos que después de la información, del informe muy contundente que en septiembre de 2019 presentó la alta comisionada en el Consejo de Derechos Humanos, al mes surgió la aprobación dentro de otras instancias de la Unión Europea, o sea, la Comunidad Europea, la aprobación unánime, la votación unánime que estableció la normativa para establecer las sanciones. Así les dijimos, eso es lo que estamos esperando. No se puede ser que se siga esperando que se anuncien las sanciones y que definitivamente, teniendo ya toda la información y eso, no se aplique. Hay una serie de procedimientos, una serie de obstáculos o de procedimientos que entre ellos hay que cumplir, que es lo que limita. Pero nos dijeron que la decisión y la normativa se mantiene vigente. Así es que nosotros esperamos. Fue una señal muy importante también y eso lo discutimos, lo analizamos con el representante de la Unión Europea, la nueva negativa del gobierno de Nicaragua, dejar entrar a la nueva delegación de diputados que tuvieron que viajar los nicaragüenses hacia El Salvador para poderse reunir con ellos porque no los dejaron entrar. Con esto corroborando o reiterando la posición gubernamental de hostilidad y de rechazo total y absoluto a cualquier escrutinio internacional de su comportamiento violatorio de derechos humanos.